¿Qué tal amigos? Un placer estar con ustedes en esta nueva entrega. Gracias por acompañarnos. Saludos para todos los públicos de este programa, la gente de las redes sociales, nuestra gente de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos ve a través de televisión dominicana, la gente que está en Europa, a mi gente de Puerto Rico, saludos, saludos, la gente de la isla del Encanto y saludos para la gente que está aquí en El Solar y que nos recibe a través de la televisión abierta en Canal 6, que es el Canal del Sol, Romana TV y Tele Duarte, Circuito Tele Duarte, de Televisión. Gracias a todos. Es un placer para mí tener el privilegio de volver a conectarme. Hoy tengo un contenido que, bueno, les invito a que no se pierdan un minuto porque creo que conociendo a ustedes, a mi público como lo conozco, creo que les va a interesar. Así que no se muevan, por favor. Quiero alertar al director de la Policía Nacional y también, por qué no, al presidente de la República, cuyo gobierno es el que se puede desacreditar con la violencia. En San Francisco de Macorís pudiera ser que haya problema. ¿Por qué? San Francisco es un pueblo militante y no sé si por desconocimiento o por imprudencia. El director de la Policía ha enviado para sustituir a Eduardo Alberto Ten, que era la persona que estaba en San Francisco de Macorís, el general que estaba comandando ahí, que él lo mandó para Santiago y ha mandado al general Sena para comandar la policía en San Francisco de Macorís. Miren esos titulares. Ustedes recordarán, algunos no lo recordarán, pero otros sí, la muerte del joven Vladimir, Mario Vladimir, la antigua Valderas. De eso hace tres años y un poco, había una protesta en San Francisco de Macorís y a Vladimir le dispararon y lo mataron. Después hubo una comisión que supuestamente investigó, entre comillas, la muerte de Vladimir y oigan la conclusión, que había que había muerto como consecuencia de un disparo de arma de arma de arma casera. Eso fue todo lo que se dijo. Parecería que es algo tonto, pero realmente lo que quiso decir la policía con eso fue que fueron los propios manifestantes de San Francisco los que mataron a Vladimir. Yo incluso tuve información privilegiada de que, claro, no la pude dar a conocer porque no tenía pruebas, pero de quienes estaban involucrados en ese asesinato, en esa muerte de Vladimir. Después se cumplió un año, ahí ven ustedes el titular de la muerte de Vladimir. Y eso se quedó así como, bueno, no sé, no se investigó nada, nada realmente, porque ya no, que fue un disparo con un arma casera. ¿Quién era el comandante ahí? El comandante era César Augusto Cenas Rojas, justamente la persona que acaba de mandar el director de la policía para San Francisco de Macorís. ¿Qué ha pasado con las organizaciones populares de San Francisco de Macorís? que lo consideran una provocación, porque ellos saben que fue la policía que mató a a Vlad y que ese era el comandante. Nadie está diciendo que el general Sena fue él personalmente que lo mató, ni que lo mandó a matar siquiera. Nadie está diciendo eso. Pero él era el comandante de la policía. Entonces, eso va a crear probablemente un problema en San Francisco de Macorís. Vamos a ver lo que dice Raúl Monegro, que es dirigente popular de San Francisco de Macorís. Nosotros denunciamos hasta la opinión pública las pretensiones y la actitud de complicidad con ese crimen de los actuales gobernantes que lo han premiado, trayéndolo de nuevo a este municipio. Este pueblo se le ha hecho un desafío, se le ha hecho una humillación y reaccionará y actuará con la contundencia y la que lo ha caracterizado a través de la historia. En ese sentido, anunciamos a todo el pueblo a mantenerse alerta y que en el día de mañana nosotros vamos a sostener una reunión, el movimiento social y popular, algunos sindicatos, algunos sectores profesionales y comerciales, para dar una respuesta contundente, unitaria, pero sobre todo firme. Aquí no habrá paz en San Francisco de Macorís mientras ese señor permanezca en ese puesto y dirigiendo esta región. Ya ustedes escucharon, posiblemente se altere la tranquilidad que estaba viviendo San Francisco de Macorís. Al general Sena Rojas se le consultó, se le dijo, mire, ha habido una rueda de prensa de algunos de los grupos populares de aquí y han dicho que van a protestar por su presencia aquí, por la muerte de Vladimir. Y vamos a ver lo que él respondió. Bueno, yo simplemente, por instrucciones de los superiores de lo que estoy cumpliendo aquí, fui trasladado aquí y estoy cumpliendo con mi deber. Esos son temas que no hay que discutir mucho. Ustedes saben que en aquel entonces se hizo la investigación del hogar, por un procurador, la junto, el fiscal y el director, el director general y el director de asuntos del hogar, conjuntamente con la distinción. Y los resultados de esa investigación están en los archivos de la procuraduría y la hospitalidad. Eso no hay que seguir lloviendo sobre el mojado. Ahí lo tienen ustedes. El general Sena Rojas no... Bueno, digo, de eso se hizo una investigación y... Pero ni siquiera habló con inteligencia, porque él pudo hablar con inteligencia y decir que el más interesado en que eso se aclarara, era él cualquier cosa, pero no. Entonces, no entiendo por qué el director de la policía tenía que mandar justo al general Sena Rojas a San Francisco, sabiendo que eso está de por medio. Eso es una provocación. Y no puede decir el director de la policía que no sabía eso, porque él no entró ayer a la policía. Y ese es el único general que puede comandar la policía en el nordeste. No, mandarlo para allá porque a mí me da la gana y chúpenselo. Eso, ojalá que eso no ocasione una situación difícil allá. Porque no solamente es que el director de la policía, habiendo muchos generales, ha mandado a este para allá, sino que este señor, mírenlo ahí, él también lo ha cogido con arrogancia. Porque bueno, sea como sea, usted era el jefe de la policía en esa demarcación cuando ocurrió ese incidente. Y se supone que un agente inteligente lo que hace lamentar eso. Y no ir allá como, no, yo estoy aquí, ya eso se dijo, ¿y qué? Ojalá que no ocurra nada, que no haya violencia en San Francisco de Macorís. Pero si la hay, hay un responsable, el director de la policía. Porque ni siquiera el general Sena Rojas es responsable de que lo hayan mandado para allá. El único responsable es el director de la policía. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato.